hola hola bienvenidos a su canal Marlok Art Crochet esta es la última parte y la más bonita de nuestro vídeo rosas a crochet en esta parte del vídeo vamos a realizar lo que sería el armado final de nuestra rosita vamos a aprender a colocar los pétalos vamos a aprender a colocar también lo que sería el cáliz el acabado final que le hacemos a las hojitas a los pétalos y colocar lo que sería la cinta de floristaria vamos a realizar todo al detalle paso a paso para que les quede de esta manera y espero que sea de mucha ayuda y que ustedes lo puedan realizar en sus casitas este hermoso regalo ya que estamos cerca al día de la madre lo pueden realizar en distintos colores de su preferencia tenemos en rosa en rojito también tenemos en color lila este rosita está realizado solamente la primera parte de los pétalos ahí en el vídeo les voy a indicar solamente está realizado con cuatro pétalos recuerda que nuestra rosa usa ocho pétalos bien cuatro medianos y cuatro pequeños solamente hasta este punto está realizado esta rosita solo con los cuatro pétalos primeros y luego enseguida se colocan lo que es el cáliz y las hojitas sin más vamos con el paso a paso vamos a hacerle un acabado especial a nuestro tejido ya que hemos tejido de un hilo acrílico siempre nos quedan ahí como pueden ver algunos hilitos entonces eso es lo que le vamos a realizar un acabado especial para que no nos quede eso y la flor les quede hermosa vamos a realizar corte de esta manera a sus hilitos aquí no tan pequeños porque luego se corren y como vamos a realizarle un acabado no se van a correr y no se van a ver tampoco los hilos grandecitos que están ahí ya no tan pequeños listo y entonces vamos a hacerle un acabado a cada pétalo listo con mucho cuidado porque si el fuego es muy alto lo puede quemar y arruinar nuestro tejido vamos a dar la vuelta aquí por dentro no tanto porque eso va a ir pegado entonces no es tan necesario bien de esta manera queda ya no se visualiza las pelucitas que se visualizaban inicialmente así vamos a realizar todos nuestros pétalos con mucho cuidado y así mismo también nuestras hojitas y también el cáliz vamos a realizarlo de esta manera vamos a pasar con el fuego y vamos a realizar el corte acá nos ha quedado un hilito vamos a cortarlo y también nuestro cáliz más por la parte de afuera ya y los costados más por la parte de afuera por dentro pues queda pegado entonces no se ve bien ahora vamos con lo que sería el armado de nuestra hojita vamos a tener un tallo principal porque vamos a armar de esta manera de tres uno está más arriba uno mediano y de esa manera listo? bueno como les guste ¿no? en este caso entonces voy a armar lo que es esto voy a juntarlos entre esta hojita y esta hojita bien así de esta manera vamos a unirlos hojita con hojita bien un poquito más arriba vamos a unir el siguiente ya este todavía no está forrado vamos a avanzar un poco y ahora sí lo vamos a unir aquí en la parte más abajo ya de esta manera estarían quedando unidas nuestras hojitas y esta parte pues va a ir unido ahí lo vamos a acomodar bien estas hojitas también lo vamos a estar pasando por el fuego todas y también lo que serían los tallitos listo ya están nuestras hojitas bien aquí ya tenemos nuestro alambre tomamos hilo del mismo color del pétalo y echamos un poco de silicón caliente por aquí y damos vuelta y vamos a hacer tipo relleno echamos un poco de silicón caliente por ahí para que quede pegado bien pegado y pueda estar seguro bien cortamos el hilo y listo listo ahora damos inicio a colocar nuestro pétalo de esta manera nuestro primer pétalo pero para ello vamos a echar nuestra silicón caliente aquí y ambos lados porque vamos a unirlos y vamos a unir y vamos a unir bien segunda parte echamos aquí también nos vamos a dirigir con el punto medio de aquí ahí en el punto medio del siguiente pétalo le damos inicio ahora aquí también nos vamos a basar desde aquí desde el siguiente punto medio de aquí para colocar el siguiente pétalo bien le vamos a echar aquí también la silicona para poder pegarlo ya de una esto ahora esto este tercer pétalo colocamos igualmente pero más o menos introduciendo al medio y aquí que llegue acá y aquí adentro también ahora este tercer y quedaría así y estaría quedando de esta manera listo en el medio uno y los restos de manera cruzada uno sobre otro bien ahora vamos a colocar lo que sería los pétalos medianos bien echamos lo que sería nuestro silicón caliente damos inicio de esta manera bien está colocado nuestro primer pétalo mediano ya en cualquier parte no necesita especificar dónde ya la primera ahora la segunda sí vamos a colocar a partir de aquí para allá bien para ello esto va a quedar encima del siguiente pétalo entonces lo vamos a asegurar aseguramos ahora vamos a colocar el siguiente pétalo de esta manera nos vamos a pasar cerca al centro del pétalo ya ahí ahora vamos por el siguiente pétalo de la misma manera pero esta vamos a asegurar ambos lados porque ya va a quedar internamente bien una vez más aquí echamos y aquí nos basamos casi cerca al punto medio del siguiente pétalo y aquí también echamos de una vez porque vamos a asegurar ya y va a venir otro sobre encima ahora el siguiente igual los tres lados van pero este primero que no está pegado levantamos un poco y ahí va a ingresar el otro lado del otro pétalo para que terminen de manera cruzada de esa manera quedan cruzados todos y no queda ninguno fuera bien entonces ahí así es como queda vieron cruzado uno sobre otro esto va encima y el otro lado adentro igual encima adentro encima adentro encima y adentro igualmente internamente están cruzados de esa manera ahora aquí con el mismo color de hilo vamos a hacer de esta manera vamos a asegurar vamos a ajustar ajustamos bien bien ajustados y queda así queda bien ajustado bien echamos un poco de silicón ya estaría ahí cortamos todos los hilos y vamos a tomar nuestro cáliz aquí está nuestro cáliz introducimos el alambre por el medio del cáliz aquí vamos a echar silicón bastante tipo relleno ajustamos bien ajustado le damos forma recuerde que la silicona está caliente y da lugar para darle forma ahí a la cáliz a la cáliz ahí está disculpen el bulicio ahí afuera están haciendo una música o no sé algo que quizás está saliendo en el vídeo espero que no sea muy molestoso bueno este vídeo estamos grabando el día domingo hoy y bueno pues por ahí hay una iglesia que está poniendo una música bien de esta manera queda el cáliz ahora colocamos vamos a agarrar nuestra cinta de floristería y echamos aquí un poquito de silicón caliente y le damos la vuelta para que se ajuste ahí y de manera inclinada bajamos con la cinta presionando ahí hasta cierta parte que consideremos ideal para colocar nuestra hojita en este momento yo ya lo voy a colocar la hojita ya me parece ideal ya de esta manera ajustamos la hojita aquí y aquí vamos a darle la vuelta sin cortar y vamos a darle retorno bien retorno de esta manera retornamos para darle doble for bien ajustado y aquí abrimos la hojita ahí ya está abrimos para seguir culminando y aquí vamos a darle retorno muy bien y finalmente cortamos echamos silicón caliente un tantito y le damos la vuelta hemos culminado con nuestra rosita aquí le falta un poquito de silicona se nos ha despegado y pues le echamos un tantito más y ya está vieron eso sería nuestra rosa como damos un poquito ahora tenemos dos rositos suscríbanse suscríbanse danle like comenten apóyennos para que nosotros podamos seguir creando más contenido ayúdanos a crecer nuestro canal porque se vienen hermosos proyectos se vienen caléndula se viene clavel se viene pensamiento ya están hechos los patrones y así vamos a seguir creando más hermosas flores chau chau